A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro por o temblar Al bombo con la pagoa Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Lucero Solito Brote del alma ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama Si uno se pone a cantar Un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alma Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Arrullo de Valderrama Canta por la medianoche Canta por la medianoche Llora por la madrugada Canta por la medianoche Llora por la madrugada Lucero Lucero Solito Brote del alma ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a la medianoche ? ¿Dónde iremos a parar?